¿Qué es el Proyecto del Estadio? ¿Qué es el Proyecto del Estadio? El Proyecto del Estadio de Fútbol en Nuevo Guadalupe también estamos a la expectativa y asumimos el compromiso con los ciudadanos de esta ciudad de encabezar los esfuerzos y vigilar que el Proyecto del Gran Parque La Silla venga a ser una infraestructura al servicio de la calidad de vida de los ciudadanos de Nuevo León y en particular de los ciudadanos del municipio de Guadalupe. ¿Han dejado olvidado el Proyecto del Gran Parque La Silla? Pues lo que creo es que no va a la misma velocidad que va el estadio y eso nos preocupa. Queremos que el Gran Parque La Silla es un proyecto prioritario y de interés público para los ciudadanos. Quiero aclarar que he recibido constantes comunicaciones de la empresa operadora donde nos ratifican su compromiso de construcción. Eso lo quiero dejar claro. No se está retractando la empresa de ello.